Bien, buenas tardes. Vamos a reiniciar esta audiencia. Para iniciar, por favor. Esta audiencia tiene por título Programa de Justicia 2020 en Argentina. Me acompaña en la mesa el comisionado James Cavallaro, expresidente de la comisión, y Norma Coledani de la Secretaría Ejecutiva. Como esta audiencia fue solicitada por el Estado, la representación del Estado tendrá un término de 20 minutos para realizar una presentación inicial. Nos va a acompañar también en esta audiencia, vía una teleconferencia, representante de la Unión de Trabajadores de la Justicia en Argentina, organización sindical de trabajadores, según entiendo, que podrá hacer una intervención también inicial de 15 minutos. Esperemos que las condiciones permitan que nos oyamos o podamos escuchar bien. Y luego, de algún tipo de pregunta o intervención de los comisionados, habrá un espacio final para escuchar sus comentarios o respuestas. Yo avisaré respecto al transcurso del tiempo. Y entonces, sin más, paso la palabra a la representación del Estado argentino, agradeciendo como siempre que quienes van a intervenir se presenten e identifiquen. Muchas gracias, señor presidente. Señor Julio Pio Mato. Gracias, señor Julio Pio Mato. Y ahora, al doctor Ricardo Gil Lavedra, quien se ocupará de la presentación. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias, señor presidente. Señores comisionados. El propósito de la audiencia que ha pedido el gobierno argentino es dar a conocer, en un tema remanido, como es el de la reforma judicial, el dar a conocer una iniciativa que se está llevando a cabo y que tiene algunas características, algunos perfiles novedosos en la materia. Y, por supuesto, quedar a disposición de la honorable comisión para recibir las sugerencias, los comentarios, las informaciones que crean pertinentes. Hace muchos años que venimos discutiendo de reformas judiciales en Latinoamérica. Probablemente, desde que se recuperaba la democracia en esta región, en la década del 80, comenzó a hablarse de la reforma judicial. No cabe duda que el Estado de Derecho es la columna vertebral de cualquier sistema democrático. Tanto el control del poder, las aspiraciones republicanas, como la defensa y la tutela de los derechos, dependen, sin duda, de la justicia. Son los jueces, en definitiva, los que tutelan los derechos, los que tienen también como misión controlar los abusos del poder. Y, por esa razón, probablemente se comenzó un proceso de reformas en la década del 90, los organismos multilaterales de crédito invirtieron enormes cantidades de cifras tratando de modificar los sistemas judiciales. 500 millones de dólares colocaron el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollos en materia de programas de reformas judiciales. En aquel momento, y de acuerdo al tono de la época, esto apuntaba a tener sistemas judiciales que pudieran mejorar la reforma, lo que se llamaba las reformas de segunda generación, las reformas del Estado. Se apuntaba también mucho, en aquel momento, a un punto clave dentro de Latinoamérica, como era asegurar la independencia de los jueces. Por eso avanzaron en toda la región mecanismos de selección y de remoción de jueces más objetivos. Y estas reformas han tenido una suerte dispar. Yo diría que unas reformas que podemos caracterizar como inconclusas en muchos aspectos, pese a su relevancia. Repito que todos los derechos que están en nuestras constituciones, que están en la Convención Americana, bueno, dependen en definitiva de un juez que las tutele. Y cuando la Convención, cuando trata la tutela judicial eficaz, habla de que haya un remedio sencillo y rápido para tutelar los derechos, está diciendo que estos no existirían en la medida que no tengamos un sistema judicial que funcione. Y, sinceramente, esto ha traído muchas dificultades por la falta de información acerca del funcionamiento de los sistemas, por la opacidad en muchos casos de cómo se trata, las dificultades de evaluar el desempeño de los tribunales, y, por supuesto, porque también hay muchos intereses en juego de las distintas corporaciones que actúan dentro de la justicia. En la República Argentina también ocurrieron reformas judiciales y hace muchos años que estamos con estos temas. Y hay, por otro lado, una demanda ciudadana muy fuerte en materia de reforma judicial. Porque, sinceramente, la desigualdad y la pobreza reclaman justicia, la corrupción también reclama justicia, la necesidad de controlar las arbitrariedades y abusos del poder también reclaman justicia. Y los campos en los cuales estas reformas se habían suscitado, que es el campo del acceso, el campo de la eficiencia y el campo de la independencia, bueno, no han tenido un desarrollo, yo diría, homogéneo casi en ningún lado. En ese contexto es cuando la iniciativa del Gobierno argentino y del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Garabano, Pransod presentó este programa de Justicia 2020. ¿Qué es 2020? Es la posibilidad de incorporar a la discusión judicial las técnicas de gobierno abierto. En materia de transparencia, en materia de participación de los interesados en las políticas públicas, en materia de rendición de cuentas y en materia de tecnología. 2020 es uno de los compromisos que tiene el Gobierno argentino con la alianza con el Gobierno abierto y forma parte también de las propuestas de Naciones Unidas para el desarrollo del año 2030. 2020 es la posibilidad de entablar una discusión a través de una plataforma digital de un programa integral de reformas judiciales. Es un programa de reformas judiciales muy ambicioso que recoge muchas iniciativas de las últimas décadas, pero a través de un proceso participativo que yo diría inédito. Y digo inédito por la manera como está conducida la participación de las asociaciones y de los ciudadanos en la discusión, tanto en la web como en reuniones presenciales. La estructura de 2020 es que existe un consejo consultivo integrado por todos los organismos que están relacionados con la justicia. Ahí están los jueces, están las asociaciones de abogados, están también las asociaciones de fiscales, las asociaciones de defensores, los empleados también de la justicia. Una unión de organizaciones no gubernamentales que hace el control de cómo funciona la plataforma. Y en la plataforma digital existen siete ejes, que después me voy a referir muy brevemente a ellos, en los cuales se van presentando las iniciativas. Cada iniciativa tiene un responsable, que es el autor de ella, que es el que interactúa y va orientando el debate. También cada equipo de trabajo tiene un coordinador, que por supuesto es un subfuncionario gubernamental, porque la iniciativa es de gobierno, acompañado por un coordinador también de la sociedad civil. Aquí está el organigrama completo de 2020, en el cual están cada uno de los órganos que lo componen, desde el consejo consultivo, el comité social impulsor que se efectúa las evaluaciones, y los equipos de trabajo. Esto se lanzó el año pasado, en abril del año pasado, y registran, miren el crecimiento exponencial que ha tenido y que revela muy claramente la demanda que hay en la materia. Incluso esos números están desactualizados. El día de hoy son 19.000 y pico, 19.123, los inscriptos en los distintos equipos de trabajo, en cada uno de los ejes. A lo largo del año prácticamente se ha quintuplicado el número de inscriptos y el número incesante. Repito, las inscripciones son en cada uno de los ejes, en cada uno de los hilos de debate de cada una de las iniciativas. A lo largo, mejor dicho, a lo largo del año, se han conformado 21 equipos de trabajo con 79 iniciativas. Hay 79 iniciativas en discusión. Después yo no me voy a referir a las 79, voy a hacer un panorama muchísimo más genérico de alguno de sus ejes, pero demuestra claramente la manera como ha estado creciendo. Este es el nivel de satisfacción que han tenido los participantes en las reuniones presenciales. Ha habido 63 reuniones presenciales que se hicieron no solamente en Buenos Aires, sino en todo el país. Se ha presentado 2020 en casi todas las provincias argentinas. Estos son los grados de participación efectiva que han tenido los participantes en ella. Y acá vemos también cuál es el flujo que ha tenido también en los debates en cada uno de los ejes, la manera como la gente ha ido descargando muchas de las iniciativas que se presentaron para poder discutirlas. Acá me voy a detener un par de minutos. Los ejes son siete. El institucional, el penal, el civil, el acceso a la justicia, derechos humanos, gestión, justicia y comunidad. Les voy a decir algunas cuestiones que ustedes verán que no son novedosas, pero que muchas de ellas no han conseguido todavía en Latinoamérica tener de plena vigencia. En el aspecto institucional, los ejes más claros son, por supuesto, como siempre, la reforma del Consejo de la Magistratura para tratar de despolitizarlo. Están también todas las iniciativas en materia de lucha contra la corrupción, la ley del arrepentido, la ley que permita también a las personas jurídicas tener responsabilidad por los hechos que cometen. La recuperación de activos. El eje penal argentina, como todo también la región, todavía está en el orden federal tratando de instaurar un modelo acusatorio. Hay un código procesal penal que tiene que ponerse en vigencia. Está también el eje y un equipo de trabajo sobre la reforma del sistema carcelario. En materia civil, las reformas del código procesal civil, y acá me detengo un instante, hay una experiencia importantísima que se hizo para tratar de avanzar en materia de procesal civil a los procesos por audiencia. Esto significa, hubo 55 jueces que se revelaron cerca de 2.000 audiencias en la provincia de Buenos Aires como prueba, y el sistema consiste en una audiencia preliminar en la que el juez recibe a las partes, escucha las pretensiones, trata de conciliar, y si no hay conciliación, llama a una audiencia de vista de causa, donde ahí se rinde la prueba, e inmediatamente luego se dicta sentencia. Los plazos con este sistema, estos sistemas monitoreos de sistemas por audiencia, llegan a reducir casi en un 70% los plazos de los procesos normales. Por supuesto, acceso a la justicia, uno de los grandes temas pendientes en Latinoamérica. Ahí se siguen los rumbos tradicionales, el tratar de establecer también los métodos alternativos de resolución de conflictos, y una iniciativa de crear los centros de acceso a la justicia, que se han instalado 51 en toda la República, en la cual no solamente se trata de verificar la solución del problema concreto que se le trae, sino también la búsqueda también de algunas particularidades locales, hasta incluso ingreso también, la posibilidad de ingreso a muchas dependencias estatales, soluciones de trámites, etcétera, para tratar de superar esa barrera natural que hay siempre con las clases más desventajadas con la justicia. El eje de derechos humanos, que es un observatorio de derechos humanos, la posibilidad también de numerosas iniciativas que se están gestando en la materia. El de gestión, este es muy importante porque este tiene que ver cómo se evalúa la gestión judicial, de qué manera se cambia la organización de la oficina judicial para organizar por tipos de proceso y no por materia la oficina judicial, y un objetivo muy claro, la despapelización, es decir, la incorporación de los sistemas digitales, de las firmas digitales, para que suprimir el expediente como tal, para darle cabida a los nuevos sistemas. En justicia y comunidad, esto es muy amplio y ambicioso porque tiene que ver también con la formación de los abogados, de qué manera también los códigos de ética para el ejercicio de la profesión. A la izquierda ven, dice que justicia 2020 se despliega en cuatro años y siete ejes, ven algunos de los propósitos puestos en el tiempo a los cuales se pretende llegar. Por supuesto que esto es tentativo y la idea de los de 2020 es poder llegar al año 2020 con la mayor cantidad de estas iniciativas en posibilidades de haber sido materializadas. 2020 también se evalúa a través de resultados, son objetivos y resultados que se van evaluando a medida que se desarrolla el programa. En el 2016 hay también algunos resultados concretos, el sistema este de audiencias que les dije, los centros de acceso a la justicia, la modernización de los registros, acá se ha avanzado muchísimo en el orden federal, es decir, muchísimo es muchísimo para poder hacer pre-informes o pre-inscripciones por internet y se han reducido, por ejemplo, en los antecedentes a una hora a que el peticionario vaya a un cinturno. Bueno, hay una cuestión que padece toda la región, la falta de información confiable. Es muy difícil entablar cualquier discusión sobre reforma judicial cuando no existen datos, cuando no hay información confiable, cuando no es nada más que la cantidad de causas y el resultado, sino también el desempeño para poder evaluar el desempeño de los tribunales. Se ha creado un portal para tratar de tener en un portal concentrado todos los datos que tienen que ver con la justicia y con la creación también de indicadores objetivos de gestión. Una iniciativa que se materializó es en el caso de delitos de flagrancia, en el cual, en el caso de delitos de flagrancia, también un proceso por audiencia que ha conseguido que en el 45% de los casos se pueda resolver en no más de dos o tres días. Los objetivos para este año, bueno, en este momento estamos discutiendo la ley penal juvenil, vieja deuda que tiene la Argentina con los sistemas usuales en el mundo en la materia, y también la posibilidad de una nueva ley de datos personales, que es algo absolutamente relevante hoy en día para la protección de los datos de cada una de las personas a través de Internet. Por supuesto que la tarea de reformas judiciales no es sencilla, es una cuestión que resulta muy ardua. Hasta el presente, repito, muchas iniciativas en todos los países de la región han tenido un resultado muy disparo y muchas han fracasado. Probablemente porque se concentra la atención de que las reformas judiciales no pasan exclusivamente por la ley. Seguramente nuestra tradición del derecho continental hace que nosotros confundamos la cuestión judicial solo con la ley, cuando en realidad es una cuestión mucho más vasta y depende también de tener conciencia una determinada cultura, una cultura distinta. Las reformas judiciales no son para los jueces, no son para los empleados, no son para los abogados. El destinatario siempre tiene que ser el ciudadano. La posibilidad de tener una justicia abierta, transparente, amigable, medible por resultados. No hay razón por la cual el servicio de justicia no pueda ser medido como se prestan otros servicios que se prestan a la gente. Por lo tanto, señores comisionados, bueno, reiterar la vocación de la República Argentina para avanzar en estos procesos de reformas judiciales, tratar de avanzar de modo denodado y yo creo que estas oportunidades son para que no nos resignemos ante las dificultades. Que sigamos adelante porque la posibilidad de transformar los sistemas de justicia claramente apunta a tener la posibilidad de tener estados de derechos y si tenemos un mejor estado de derechos vamos a tener mejores democracias. Muchas gracias. Sería hasta una intervención, ¿no es así? Sí, señor. Bien. Agradecemos además incluso haberse sujetado a menos del tiempo. corresponde ahora escuchar la participación de representantes de la Unión de Trabajadores de la Justicia a quien espero podamos escuchar bien. Espero que nos haya escuchado bien también y le pediré que se identifique al hacer uso al iniciar su exposición y que será hasta por un tiempo de 15 minutos y fuera menos mejor para poder tener margen a conversar un poquito. Adelante, por favor. Doctor, por favor, activé su micrófono. Recuerde activar el micrófono, por favor. Sí, sí. ¿Se escucha? Le escuchamos muy bien. Gracias. Sí, escuchamos. Vuelve a activar el micrófono. Aparentemente lo puso en mute de nuevo. No, de repente estoy tengo que enchufar esto aquí. No, 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 no. Allá. Allá, allá. Yo también, ¿no? Doctor, no, su micrófono está en mute. Actívelo, por favor. Ahora se escucha bien. Sí, ahora sí. Bueno, bueno, reitero las salutaciones al presidente, a los miembros de la comisión que dirigen la audiencia, también a la delegación argentina con el doctor Gil La Vedra nos une muchos años de relación y conocimiento, así que mi mayor de los respetos. Nuestra organización sindical, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, viene trabajando con el tema de justicia, no solamente en defensa de los derechos de los trabajadores judiciales, sino en nuestra concepción consideramos que no pueden alcanzarse la defensa de estos derechos si el servicio de justicia no está a la altura de lo que espera el conjunto de nuestros conciudadanos. Para nosotros la justicia debe dar respuesta a las necesidades individuales y sociales de todos los ciudadanos, teniendo por eje central el respeto de los derechos humanos de la Constitución Nacional y teniendo en cuenta el paradigma normativo de derechos humanos que está dado fundamentalmente por la Convención Interamericana de Derechos Humanos que nuestra Constitución en la Reforma del 94 la integró en el más alto nivel de su escala jurídica. Coincido también con lo que decía el doctor Gil la Vedra con que acá hubo muchos intentos de reforma fundamentalmente desde la vuelta a la democracia en 1983 pero esos intentos quedaron en intenciones. Yo digo usando un término muy común haciendo la del Tero el Tero es un pájaro argentino que canta en un lugar pero los huevos lo pone en otro lugar. Es decir bajo el juicio de mejorar la justicia siempre se usaron artimañas distintas que sirvió para consolidar realmente la negación de justicia que padecieron buena parte de la ciudadanía argentina. En los últimos años la justicia asume desafíos mucho más grandes que tienen que ver con la realidad argentina de los últimos años agudizada también en lo que lleva el actual gobierno que está caracterizada por el avance de la pobreza con los últimos informes de la iglesia católica y los observatorios de la iglesia católica uno de cada tres argentinos está por debajo de la línea de pobreza. Estos dos números para la realidad argentina son tremendos porque la Argentina supo vivir épocas en su historia donde prácticamente no existía la indigencia y la pobreza tenía niveles extremadamente pequeños. Esto es acompañado por la irrupción del crimen organizado en dos características principales. El narcotráfico que ha alcanzado en los últimos diez años niveles desconocidos en el país que en su momento era un país de paso y ahora es un país de fabricación y también de consumo y de exportación y la corrupción la corrupción que ha fracturado si se quiere toda la estructura social e institucional de la Argentina fundamentalmente la corrupción que viene del poder político. Esta situación genera en nuestro juicio prioridades que la justicia debe abarcar de una vez para dar las respuestas en uno y otro sentido que afectan la vida de los argentinos. Por eso nosotros cuando surgió la idea del proyecto Justicia 2020 lo asumimos nos sumamos para entendíamos que todos los sectores tienen que participar para realmente de una vez por todas las reformas a la justicia alcancen los objetivos dichos anteriormente. En muchas comisiones trabajamos en muchos proyectos estuvimos de acuerdo pero hoy vemos con preocupación como esos objetivos iniciales donde la prioridad era por ejemplo duplicar los juzgados federales del norte del país para encarar con mayor eficacia la lucha con el narcotráfico se van retrasando mientras avanzan proyectos que nada tienen que ver con los postulados de Justicia 2020 y que más que nada caen en la lógica anterior que en nada beneficia ni las expectativas de los argentinos ni tampoco las necesidades de justicia que tiene nuestro pueblo. Me refiero a convenios signados en el marco de Justicia 2020 entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para traspasar parte de la justicia al ámbito de la ciudad cuando están en marcha como bien lo recordaba el doctor Gil La Vedra proyectos que modifican la justicia penal como el proyecto del Código Procesal Penal el proyecto de unificación de fueros en materia penal el proyecto de juicio unipersonal y el proyecto de flagrancia. El proyecto de flagrancia también está observado por nosotros porque como no se han reforzado las estructuras de los juzgados y las fiscalías hoy se está dando un fenómeno peligroso que lo podría hacer por fracasar que toda la fuerza judicial en materia penal recae en los juicios de flagrancia porque quitan todo el tiempo y en general los juicios de flagrancia son juicios menores son muchos juicios pero juicios menores y quedan relegados por la necesidad de cumplir con esos plazos quedan relegados investigaciones mucho más profundas y mucho más complejas que tienen que ver con el crimen organizado o con delitos de mayor envergadura pero siguiendo con el análisis que venía que venía haciendo expresamos nuestra preocupación por estos convenios que quieren avanzar en el ámbito en el ámbito del Congreso y que no tienen nada que ver con los postulados de justicia 2020 todo lo contrario el proyecto de traspaso de juzgados penales sin jueces sin fiscales y sin defensores juzgados vacantes al ámbito de la ciudad sumado a los delitos que se traspasarían al ámbito de la ciudad de Buenos Aires que sigue siendo la capital de todos los argentinos por eso en materia constitucional el tema estaba claramente interpretado por la ley la llamada ley Cafiero ley que acota e interpreta cuáles son las facultades y la amplitud de de esa cierta autonomía que se le da a la ciudad que no es equiparada a las provincias y que fundamentalmente y esto es bueno esto es bueno decirlo esa esa autonomía no prevé no le da a la ciudad de Buenos Aires la facultad de hacer convenios en materia en materia de justicia precisamente la modificación de esa ley es uno de los argumentos de esos convenios y bueno hoy han generado una situación de conflicto en la justicia precisamente mañana va a haber una medida de fuerza de nuestra organización a nivel nacional cuestionando eso esas iniciativas que es lo peligroso precisamente que se viola el principio consagrado por el artículo 8 de la convención interamericana de derechos humanos que habla de juez imparcial porque esos juzgados sin jueces que van a ser designados por el actual gobierno de la ciudad de Buenos Aires en un contexto donde quien elige los jueces o quien selecciona a los jueces que es el consejo de la magistratura los selecciona por simple mayoría que hoy tiene quien responde al gobierno de la ciudad trae implicado fundamentalmente que esos nuevos jueces creados por el gobierno de la ciudad va a jugar ni más ni menos temas delicadísimos que tienen que ver con los desafíos de la justicia argentina como ser los actos de corrupción cometidos por funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires o por civiles en perjuicio de los funcionarios de la ciudad de Buenos Aires y esto deja abierto realmente a nuestro juicio una búsqueda de impunidad que a todas luces se da de frente choca de frente con los postulados esgrimidos de justicia 2020 y de una mayor independencia de la justicia paralelamente también se traslada la ley de profilaxis la ley de profilaxis es fundamentalmente la llave para combatir la trata otro de flagel de los flagelos que hacen a los modelos de esclavitud de esclavitud moderna ¿se escucha? ¿Hola? Sí lo escuchamos irá para avisar que quedan cuatro minutos y medio Sí, sí ya voy terminando de esclavitud moderna como son la trata el trabajo infantil y el el trabajo forzoso precisamente en el tema de la profilaxis la ciudad de Buenos Aires no se ha especializado en el combate a la trata hay denuncias sobre 1.200 prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires que no ha actuado al respeto y esto nos lleva a la conclusión que esos jueces donde muchos responsables de esos prostíbulos están conectados con la realidad política de la ciudad pueda generar la impunidad y acrecentar aún más un delito de lesa humanidad como lo ha considerado el Papa Francisco y un encuentro de jueces que tuvo una cumbre en Roma en julio del año pasado como un delito de lesa humanidad porque viola lo más esencial que hace a la condición humana el otro peligro que tiene que ver también con el principio de no regresividad de los derechos consagrado en el artículo 26 de la convención interamericana de derechos humanos es que está planificado el traspaso también al ámbito de la ciudad de Buenos Aires del fuero laboral o una parte del fuero laboral también con juzgados sin jueces para que sean designados por el gobierno de la ciudad y esto pasaría todos los derechos individuales del trabajo hay que tener en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires están concentrados la mayoría de las empresas o las principales empresas de la Argentina y esto nosotros vemos que es claramente una estrategia para hacer cenar no por la modificación de la ley de fondos porque el gobierno no cuenta con mayorías fáciles en el Congreso de la Nación en el Congreso Nacional sino por vía de interpretación jurisprudencial de los órganos de la ciudad de Buenos Aires cercenar derechos de los trabajadores violando el artículo 26 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos por eso concluyendo mi intervención entendemos y compartimos en general lo de justicia 2020 pero vemos serias desviaciones que detrás de postulados correctos pueden derivar en una experiencia frustrada como la que vivimos en las últimas décadas los trabajadores argentinos consideramos que si no hay justicia con quienes trabajamos en la justicia nada puede alcanzar el resto de los judiciales así que aprovechamos esta audiencia para también hacer llegar a los miembros de la comisión y a los representantes del gobierno una reflexión para que abran el diálogo y no insistan por este camino que van a estar pasando es decir cambiando diametralmente los ejes de los postulados que ha esbozado también el doctor Gil La Vedra y por último quiero decirle a la audiencia que avalamos la presentación hecha por una trabajadora judicial en el en la petición 571 barra 2010 de Andrea de Gregorio y que avaló nuestro gremio en contra de Argentina porque ha sufrido daños y consecuencias de delegación de justicia por discriminación gremial y de género en la justicia federal de Córdoba bueno le agradecemos su intervención no se puede hacer referencia a casos o peticiones concretas en esta audiencia y paso la palabra al comisionado Cavalaro para que pueda formular algún tipo de preguntas o reflexiones muchas gracias señor presidente bueno recibimos las informaciones diría con beneplácito todo lo que tiene que ver con los avances en la justicia y los esfuerzos para agilizar los procesos para la comisión evidentemente es algo importante yo tengo una pregunta muy concreta de la perspectiva del derecho penal y de la situación penitenciaria en el país si entendí bien y por favor si me equivoqué que me lo digan en una diapositiva indicaba que se consigue en un plazo de 30 horas de la detención poner la persona detenida ante un juez para una audiencia que puede demorar 20 a 45 minutos ahí no sé si tienen las cifras sobre qué pasa en esas audiencias o sea en evidentemente es algo positivo tener ese periodo reducido de 30 horas para compararse ante el juez pero en estos casos qué pasa en esta audiencia esta sesión de 20 a 45 minutos en qué porcentaje de los casos se determina la soltura de la persona la libertad bajo fianza la libertad sin condiciones o la prisión preventiva y digo eso porque de repente se van a cansar de escucharme hablar de la prisión preventiva que lo he hecho en varios otros espacios pero no preocupa en la relatoría de los derechos de las personas privadas de libertad el uso excesivo de la prisión preventiva y no sería lo ideal si a través de un mecanismo para agilizar la respuesta jurídica del Estado si sirviera para aumentar el uso excesivo de la prisión preventiva entonces esa pregunta muy específica y devuelvo la palabra al señor presidente gracias comisionado cabalaro antes de que yo haga una intervención también la secretaria ejecutiva querría personal de la secretaria ejecutiva querría hacer un comentario o pregunta bueno buenos días a todos y todas simplemente contarles también que estamos trabajando desde la secretaria ejecutiva con una nueva sección la sección de políticas públicas políticas públicas con enfoque de derechos humanos y nos parece muy importante el programa que se presenta hoy en día sobre justicia 2020 sobre los principios de participación rendición de cuentas transparencia y en ese sentido informarles que estamos a disposición para seguir trabajando para poder hacer el seguimiento de los desarrollos vemos que hay desafíos pero desde la sección de políticas públicas nos parece muy muy importante todos los programas que garantizan la participación y este y digamos este programa vemos que es muy participativo pudimos ver la participación como se ha ido incrementando en el tiempo y esos esfuerzos estatales nos parecen muy valiosos siempre va a haber desafíos pero justamente de eso se trata de poder tener mesas de diálogos para trabajar estos desafíos para escucharnos a todos y todas desde la secretaría ejecutiva y la comisión también ha estado trabajando en su plan estratégico y ha tratado de hacer un esfuerzo de participación muy grande y vemos los desafíos pero desde la comisión parece muy muy importante poder trabajar en ese sentido pero bueno muchísimas gracias gracias Norma yo solamente uno que otro comentario antes de pasar la palabra al Estado bueno como se decía en la presentación efectivamente América Latina hace varias décadas viene emprendiendo distintos procesos ambiciosos procesos de reformas o de avance en la justicia no es una tarea acabada porque muchos de ellos todavía no han alcanzado muchas de las expectativas y de los logros trazados pero es muy positivo ello todo lo que signifique favorecer el acceso a la justicia la introducción de estos mecanismos de digitalización de los expedientes menos papeles acceso informatizado al crear el tema de notificaciones con sistemas mucho de mucho mayor certeza sin duda he tenido ocasión de observar cómo dinamiza muchísimo el trámite de los procesos y a veces incluso se nota cómo han tenido éxito ellos ante instancias de justicia jurisdicción administrativa también es muy importante el tema de avanzar en lo que es superar el retraso la lentitud la formalización el formalismo que a veces caracteriza a los procesos en el tema penal ya lo dijo el comisionado caballero este tema de la presión preventiva es un tema que está en este momento en todo nuestro continente que hay que evaluar y el tema del juzgamiento en flagrancia también en varios países creo que en tanto se maneja adecuadamente si un delito es flagrante y existen las pruebas suficientes si tiene el imputado las garantías del debido proceso sin duda hacerlo con mayor prontitud tiene muchos efectos pero claro todo depende de la garantía del debido proceso y claro también se han planteado desde la unión de empleados algún tipo de preocupaciones que será importante que en su respuesta el estado pueda absolver yo para terminar quisiera saber también si en este proceso del programa 2020 cómo está pensada tanto la participación de la sociedad civil sobre todo aquellos que representan a usuarios del sistema de justicia y qué expectativa o qué posibilidad hay de un acompañamiento y una participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de sus unidades especializadas en esta materia como por ejemplo la que tiene que ver con políticas públicas y derechos humanos entonces pasaría la palabra al estado digamos que creo que unos 7 8 minutos creo que es suficiente y podría ser menos muchas gracias señor presidente saludo yo también al compañero Piumato de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional y voy a unir la última pregunta del presidente también con la con la intervención de Julio Piumato la Unión de Empleados de la Justicia forma parte del Consejo Consultivo de 2020 porque el Consejo Consultivo está integrado tanto por los representantes de los jueces la Asociación de Magistrados la Asociación de Fiscales la Asociación de Defensores los empleados y la Federación Argentina de Colegios de Abogados es el Colegio Público de Abogados porque entendemos en el Consejo Consultivo que tiene que haber también una mirada y una visión de todos los que estén involucrados en la cuestión de la justicia y sin duda los empleados tienen esto una opinión y una voz preponderante y agradecemos mucho todos los aportes que realizan en ese ámbito con relación con relación a las preocupaciones que decía Julio Piumato con relación al traspaso eso quiero informarles a la comisión bueno es un punto doméstico argentino porque la constitución de 1994 le otorgó autonomía a la ciudad de Buenos Aires la constitución dice que esa autonomía es también de jurisdicción y de legislación en consecuencia está una disputa desde ese momento si se tiene que contar o no con jueces propios por esta desjurisdicción o no ha habido muchos intentos ha habido una ley que reglamentaba esto y en este momento se han firmado un convenio entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para efectuar un traspaso de competencias algunas incluso ya se han hecho en el pasado esto por supuesto lo tienen que decidir en última instancia el congreso de la nación y la legislatura de la ciudad de Buenos Aires y hay también una firme convicción del gobierno nacional de que este traspaso tiene que hacerse respetando todos los derechos obviamente de todos los operadores en la justicia y que tiene que ser sometido obviamente al debate de los legisladores hago esta aclaración para ilustrarlos a ustedes de que de que se trataba con relación a a la cuestión de la ley de flagrancia no es que las 30 horas sean de prisión preventiva obviamente la prisión preventiva cabrá en el caso que quepa sino que el plazo de 30 horas es para celebrar la audiencia ante el juez es decir hay un promedio de 30 horas hasta que se haga el juez y el procedimiento de flagrancia es un procedimiento abreviado en el cual el individuo es rápidamente llevado en prisión o no a lo mejor se dispone la libertad en el momento rápidamente llevado a una audiencia frente al tribunal donde se evalúan rápidamente las pruebas las defensas y puede dictar sentencia es decir un procedimiento abreviado también por la inmediatez que tiene el delito de flagrancia cuando es aprendido en el momento de la comisión recién se está colocando poniendo en funcionamiento es una ley que se sancionó el año pasado hasta el presente con muy buenos resultados y se está evaluando también cuál es la respuesta del aparataje judicial es decir ha habido también algunas críticas que es necesario tener mayores instrumentos mayores facilidad en las audiencias para obviamente para la posibilidad del caso de los que estén detenidos tenerlos debidamente alojados etcétera en consecuencia se evaluará cómo sigue su marcha hasta el presente tiene muy buenos resultados el procedimiento el comisionado Caballaro también ha hablado sobre la cuestión de las cárceles hay una bueno en el eje carcelario hay una propuesta también muy ambiciosa que se está discutiendo que es tratar de avanzar hacia una reforma integral de la ley de penitenciaria federal de que los guardiacárceles sea personal civil la posibilidad también de que no esto no pase solamente por el aumento de las plazas penitenciarias sino también tratar el paradigma el objetivo de la cárcel el primero es que no puede haber reincidencia es decir tratar de que bajen los índices de reincidencia y por esto hay que intensificar mucho toda la parte de inserción y de contención social hay muy buenas iniciativas que están siendo discutidas claramente esto dentro del programa 2020 hay también iniciativas también para tratar de evitar la superpoblación establecer algunos tipos de alerta temprana para que cuando las cárceles estén llegando a sus cupos bueno haya procedimientos también de liberación hay dentro de 2020 un sistema de pulseras electrónicas para efectuar los seguimientos para poder facilitar las salidas controladas en el cual se ha provisto estas pulseras a todo el país y yo creo que los últimos números están en cerca de 300 o 400 por mes que se están entregando esto facilita mucho y reduce notablemente las prisiones preventivas que pueden ser solucionadas de esa manera con relación a a la propuesta del señor presidente con gusto a nosotros nos gustaría muchísimo la posibilidad incluso en la próxima sesión que tenga la comisión poder establecer alguna reunión de seguimiento para establecer un contacto para poder también tener consultas y evaluaciones sobre la marcha de este proceso que repito es inédito la plataforma digital de participación es la primera vez que incluso estamos haciendo mucho camino al andar porque es la primera vez que se pone en funcionamiento y una de sus características es que es abierto esto no solamente las organizaciones que tienen que ver con la justicia sino cualquier ciudadano puede entrar en esta plataforma y debatir dentro de cada uno de los hilos los responsables de cada iniciativa son los que van guiando también el debate e incluso ha habido modificaciones a proyectos iniciativas del gobierno que provienen que se han recogido del debate dentro de 2020 el proyecto que está trabajando el gobierno sobre la nueva ley de datos personales ha recogido muchísimas estas iniciativas la nueva ley penal juvenil en la cual también se ha convocado a todos los sectores de la ciudadanía a discutirla y también se ha hecho en el marco de 2020 ha recogido muchísimas iniciativas de los ciudadanos y de la sociedad civil por lo tanto nosotros nos encontraríamos honrados con que este seguimiento podamos hacerlo juntamente con la comisión interamericana todo obviamente en procura de una reforma judicial bueno que satisfaga a nuestros estados democráticos muchísimas gracias en las obsesiones y audiencias que tengamos en buenos aires veremos también creo la manera con la secretaria ejecutiva de organizar que sobre todo nuestras unidades y profesionales especializados puedan realizar este seguimiento bueno como el sistema judicial no solo es jueces fiscales y abogados sino sin duda reposa mucho en la labor de los trabajadores y empleados y tratando de terminar a tiempo esta audiencia quisiera terminar dando la palabra por no más de dos minutos por favor al señor representante de la unión de empleados de la justicia nacional bueno creo que fue muy positiva esta reunión sigo discrepando con el representante del gobierno nacional no es un tema de entrecasa lo que estamos hablando sino es una herramienta a nuestro juicio usada inconstitucionalmente para lo que se explica como objetivos si se viola el juez imparcial para delito de corrupción en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires que no es una ciudad cualquiera sino es el distrito más importante la ciudad más importante del país creo que todo lo demás que se diga puede caer en saco roto el tema de la trata el tema de la esclavitud moderna también son temas centrales y la cuestión de defensa de los trabajadores flexibilizar por vía de justicia con jueces no imparciales es un tema tremendamente grave y precisamente en estas cuestiones del traspaso no fuimos consultados los trabajadores judiciales de la unión de empleo de la justicia participamos en casi todos los proyectos menos en este lo que ratifica el temor de que en esto hay como diríamos popularmente gato encerrado tenemos muchas propuestas tenemos propuestas de que se declare de lesa humanidad los delitos de esclavitud moderna de que se tenga en la defensa pública la cuestión de la víctima la víctima de narcotráfico la víctima de estragos grandes la víctima de corrupción y la víctima de esclavitud moderna que el estado participe más activamente hay un montón de iniciativas en todos los fueros que los trabajadores tenemos por delante y también queremos ser escuchados pero creo que estas iniciativas como las que estamos cuestionando generan un punto de inflexión porque ponen en duda hacia donde va realmente la intención del gobierno nacional muchísimas gracias por su intervención y agradecemos al estado por habernos permitido conocer los alcances de este programa 2020 de la justicia y también el aporte de la unión de trabajadores con ello damos por concluida esta audiencia de la unión y Gracias.